El conflicto sea exclusivamente responsabilidad de la empresa. O sea, ya sea atención personal, contratación, facturación o por el cobro. Y esto es todo. Muy bien, pues muchas gracias, Cristina, Sara y Enrique. Me hubiera gustado que hubierais puesto la diapositiva última con la bibliografía, que siempre queda bien como colofón. Bueno, estaba pensando qué interesante es conocer todas estas cosas y qué poco acostumbrados estamos los españoles o, bueno, en mi caso, yo en este asunto de las quejas. Porque me estaba… Lo habéis explicado muy bien todos los pasos y así queda tan bien dicho que… En fin, me acordaba de un suceso reciente que he tenido con un banco, con Caja Rural, por un asunto que me están dando larga desde hace un año. Y lo poco acostumbrado, es lo que os quería decir, lo poco acostumbrado que estamos en España a hacer uso de nuestros derechos, ¿no? De plantear una queja, de plantear una reclamación, de ir a un sistema arbitral si nos marean, como esta gente que, ya digo, nos están mareando por un asunto concreto de una tarjeta bancaria. Y estamos tan poco acostumbrados que incluso nos cuesta, ¿no? Nos sentimos a veces violentos a la hora de… Violentos internamente, nosotros mismos, ¿no? Nerviosos, como le damos de lado el derecho, nos cuesta ir a reclamar, ¿no? Y yo creo que es una postura, hombre, quizás personal mía o de otra gente que no debiera ser así, sino que debiera… Todo lo contrario. Tenemos que defender nuestros derechos como clientes, como consumidores, de una manera, por supuesto, educada, respetuosa, pero que ante estas grandes compañías que a veces nos torean y se creen que están en posición ventajosa con el humilde ciudadano consumidor… En fin, y bueno, es una reflexión que estoy haciendo en voz alta, ¿no? He tomado de nota aquí incluso de algunas cuestiones que habéis hecho y me parece muy interesante. Y me parece muy interesante, en líneas generales, todo el ejercicio este de presentación y de acercarnos a empresas, cada uno con dos o tres empresas, cómo estamos conociendo con este tipo de trabajo las diferentes vertientes, ¿no? De la calidad y del ejercicio de la calidad y del enfoque al cliente que tienen, ¿no? Esa garantía. En fin, bueno, no me quiero enrollar más. Gracias, gracias por vuestra presentación y seguimos adelante con Álvaro, Sergio y Álvaro, Álvaro Rubio y Álvaro García, con certificación IRIS, sector ferroviario. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes, Álvaro, Sergio, Álvaro. Sí, voy a empezar a presentar. Venga, cuando quieras. ¿Me escuchas? Sí, te oigo bajito, pero te oigo. Vale. ¿Te ve ya la presentación? Sí, la veo, la veo bien. Ok, pues va a empezar el otro Álvaro, yo soy Álvaro Rubio. Venga, pues cuando queráis y en el orden que vosotros mismos hayáis distribuido. Bueno, nosotros vamos a hablar de la certificación IRIS. Para empezar, es importante mencionar esta norma cuando se habla de la gestión de la calidad en la industria ferroviaria. IRIS es una especificación basada en la norma ISO 9001, creada en 2005 por UNIFE, Unión Europea de la Industria Ferroviaria. Fue elaborada con el apoyo de los principales fabricantes e integradores de sistemas. Los principales objetivos que busca esta norma son la mejora de la calidad en la cadena de suministro y reducir los defectos mediante el uso de un sistema de evaluación continuo que permite cuantificar la mejora conseguida mediante un proceso de medición basado en niveles de eficacia. Hay que tomar en consideración que esta norma mide la calidad de todo lo que hay en el tren, incluyendo el material del propio tren, sin embargo, no tiene en cuenta las estaciones o instalaciones que sean utilizadas. Esto permite que la norma pueda ser aplicada a todas las demás empresas del sector ferroviario, sin importar el tamaño de la empresa ni la localización geográfica de la misma. También es conveniente saber puntos importantes de la industria de esta norma iris, para comprenderla y saber de su aparición. En el año 1999 comienzan a aparecer las primeras quejas sobre la precariedad de la calidad y la poca fiabilidad que ésta tenía con relación al material rodante. Comienza entonces una etapa desde el 2000 al 2004 donde se crean distintos grupos de trabajo independientes para encontrar soluciones que más tarde se unirían para iniciar una cooperación. No es hasta mayo de 2005 que se crea el primer borrador iris que se aprueba por la Asamblea General de UNIFED. Por último, ella, en 2006, cuando se realiza el acuerdo que reconoce los certificados iris, evita realizar auditorías a las empresas que dispongan de un certificado válido. Bueno, los beneficios de la norma iris. Estos beneficios se clasifican en tres ámbitos diferentes. Primero, para la empresa. Mejora de manera muy notaria la calidad y fiabilidad de los productos ferroviarios. Luego, permite medir de manera continua la mejora de la calidad y reduce el número de auditorías a las que se tiene que someter la empresa. Luego, ante los clientes. Mejora tanto el prestigio como la imagen que percibe el cliente de la empresa. Y la empresa aparece reconocida a nivel mundial al estar incluido en una base de datos como proveedor de productos y servicios ferroviarios. Y ante la sociedad. Supone un beneficio debido a que los operadores ferroviarios podrán obtener productos mucho más seguros y fiables. Asegura un futuro competitivo y se reconoce socialmente la calidad. Algo importante también es la unión de la norma iris con la norma ISO 9001. La certificación iris ofrece beneficios a las organizaciones de la cadena de suministro mundial del sector ferroviario que necesitan demostrar el cumplimiento de la normativa específica del sector y precisando de herramientas eficaces que le permitieran ser más efectivos y eficientes gracias a la mejora de los procesos empresariales que aportan calidad y reducen los costes derivados de posibles fallos. En octubre de 2016 la UNIFE anunció la decisión del Comité Técnico de la Organización Internacional de Normalización ISO de sustituir la norma mundial para sistemas de gestión de la calidad del sector ferroviario por una nueva norma, la ISO barra TS 22.163. No obstante, la certificación seguirá llamándose certificación iris. Esta certificación tiene que superar auditorías de transición para adaptar sus certificados a la ISO barra TS 22.163 que se basa en la estructura y los requisitos de la norma ISO 9001 con algunos cambios. El 24 de mayo de 2017 se publicó la ISO barra TS 22.163 y el 1 de junio de 2017 se publicaron las reglas de certificación asociadas. La conversión en norma ISO implica que a partir de ahora la norma se revisará cada 5 años siguiendo para ello el procedimiento ISO habitual que se logrará a través del Comité Técnico. Los auditores de certificación que descentralizan auditorías conforme a la ISO barra TS 22.163 deben asistir y superar con éxito las formaciones organizadas por la UNIFE. Y ahora doy paso a mi compañero. Bueno, ahora voy a seguir yo contando la normativa de referencia, que la normativa de referencia está compuesta por la norma ISO 9001 que es del año 2000 y es una norma de requisito de implantación del sistema de gestión de la calidad. La norma iris del volumen 1 es una norma de requisito de implantación del sistema de gestión de calidad en el sector ferroviario y la CENELEC en 50.126, 50.128 y 50.129 que es una normativa aplicable del Comité Europeo para la Normalización Electrotécnica. Dentro del proceso de implantación de la certificación, en primer lugar es fundamental desarrollar un diagnóstico que permita conocer las acciones que deben efectuar para implantar la certificación iris. En este diagnóstico está compuesto por el entendimiento detallado de los procesos de la empresa, una contrastación del grado de cumplimiento de la norma y una valoración de la metodología de la empresa a la hora de gestionar el proyecto. Seguidamente, es necesario detallar un plan de acción en el que se definan todas y cada una de las labores que se llevan a cabo. Este plan es necesario para pasar una auditoría interna, aunque sea con requisitos mínimos. En este momento es cuando podemos entonces implantar el plan de acción redactado y para ello debe ser vital que toda la plantilla vaya encaminada hacia un objetivo, desde la dirección hasta los empleados. Normalmente, este proceso se lleva a cabo con un consultor experto en esta materia. Y existen dos vías de implantación. La primera vía se realiza en un proceso dentro del ciclo de la auditoría actual y con una fecha planificada y la segunda vía se realiza fuera del ciclo regular de la auditoría. Por último, para que la empresa se haga con la certificación, debe pasar a una auditoría externa en la que se verifica que se cumple el plan de acción. Una vez que se haya completado este proceso, a la organización se le pedirá un certificado con un periodo de validez de tres años menos un día. Bueno, yo voy a seguir con dos empresas que han conseguido la certificación IRIS. La primera es Metalocaucho, es una empresa española fundada en 1982, se sitúa en la provincia de Hibuscoa y pertenece a la asociación ferroviaria española MAFES, que incluye actualmente a la 93 empresa del sector ferroviario. El objetivo principal fue diseñar y producir elementos de caucho metal para los sistemas de suspensión y control de vibraciones de la industria de ferrocarril y automoción. Otro elemento puede ser piezas de metal, plástico caucho, piezas para la industria en general, incluso también vehículos de locomoción. Metalocaucho ofrece servicio local para sus clientes internacionales, y en el año 2010 se implantó en la India mediante una joint venture con un proveedor local para acompañar a los fabricantes ferroviarios en sus proyectos en dicho país. Una joint venture es una asociación empresarial en la que los socios comparten los riesgos de capital y los beneficios según las tasas acordadas. Esta inversión le supuso a la empresa unos 400.000 euros y también logró expandirse a países como Taiwán, suministrando directamente al metro de su capital. En el año 2015 el fabricante estadounidense de equipos ferroviarios UAPTEC se convirtió en accionista y único propietario de la empresa. Ahora os voy a hablar de otra empresa, que se llama Aston y tiene su origen en Francia. Es una compañía que diseña, provee y presta servicios de sistemas para generación, transmisión y distribución eléctrica. También fabrica equipos ferroviarios como vagones y señalétricas o buques navales. En cuanto a tranvías, pues Aston fue la empresa que introdujo la modalidad del piso bajo. Este tipo de tranvías tenía un 70% de su interior con el piso a 35 centímetros del nivel de calle, con una mejor accesibilidad, más seguridad y disminuyendo el tiempo de espera en las paradas. Este tipo de tranvías se ha introducido en ciudades como París, Barcelona, Madrid, Dublín. En el año 2019-2020, Aston registró 8.200 millones de euros de ventas y la empresa está presente en más de 60 países y emplea a unas 40.000 personas. Ahora voy a hablar un poco de la llegada de Aston a España, que se produjo por la compra de importantes empresas metalúrgicas y ha ido ampliando cada vez más su presencia en nuestro país por la creación de nuevos centros industriales y tecnológicos que eran convertidos en una de las principales empleadoras del sector ferroviario. Se estima que hay unos 2.000 trabajadores y 18 centros de trabajo en España y esta compañía tiene una planta dedicada a la fabricación de trenes y 4 centros de innovación para el desarrollo de programas de IMAX-B. Darle para atrás, ¿no? También cuenta con un laboratorio tecnológico situado en Madrid en el que se desarrollan proyectos de señalización, seguridad, movilidad digital y Aston ahora mismo es la única compañía en España con presencia industrial y tecnológica local para actividades que están relacionadas con el transporte ferroviario, como pueden ser señalización, fabricación de trenes, infraestructura, movilidad digital y mantenimiento. En cuanto a señalización, pues dispone de 500 técnicos e ingenieros dedicados a diseñar e implementar soluciones de señalización y seguridad ferroviaria. Con 60 años de experiencia, los laboratorios situados en Madrid pues dirigen proyectos innovadores tanto para el mercado nacional como para exportación. Los sistemas de señalización, control, seguridad y comunicación se utilizan para líneas de largo recorrido, regionales y cercanías, sistemas urbano y suburbano, líneas de alta velocidad, sistemas de metros ligeros y tranvías. Y en cuanto a movilidad digital, pues se carga de soluciones de información para pasajeros y conectividad y movilidad urbana e intermodalidad, IoT, que significa esa sigla Internet of Things, es un concepto que se basa en la interconexión a través de Internet y de los objetos de nuestro día a día. También ofrece sistemas de información para pasajeros en todo tipo de vías y trenes. Y en cuanto a servicio de mantenimiento, dispone de gran variedad de servicios a otros operadores ferroviarios, tanto públicos como privados. El objetivo en general es una gestión optimizada, segura y global del material rodante y otros equipos ferroviarios. Mantenimiento, apoyo, renovación, gestión de piezas de recuesto, asistencia técnica, etc. Aston ofrece una gran variedad de transportes ferroviarios, dispone de trenes de alta velocidad, locomotoras, trenes regionales y de cercanías, trenes, trenes, tranvías, metros y tranvías. Y esto ha sido todo. Bien, pues muchas gracias los dos Álvaro, Rubio y Álvaro García y Sergio. Os comento lo mismo que con los compañeros anteriores, que esa última diapositiva con la fuente de información hubiera sido interesante. No obstante, ya digo, habéis estado en el tiempo y habéis sabido perfectamente resumir la norma y, bueno, me ha quedado muy clarita. Digamos que me ha interesado también, sobre todo, el asunto de la compañía Metal Couch, cómo se ha ido expandiendo y el interés ese en asociarse en la India con una empresa de allí, Arriego y Ventura, ¿no? Los dos con… Y cómo de ahí… Es interesante, ¿no? Porque a veces tenemos el concepto de que… Que, bueno, que a veces no se hacen las cosas bien en España y sí que vemos muchos ejemplos de empresas, ¿no? Que desconocemos y cómo se van labrando el futuro y cómo van conquistando mercados internacionales en temas y en industrias punteras, ¿no? Como es el caso este de la empresa esta Metal Couch. La prueba está que fijaros cómo la multinacional esa americana enseguida se interesó por ella y la compró totalmente. No sé si le haría una OPA hostil o una OPA no hostil, sino de amiguetes y comprar, claro, porque le veía un futuro tremendo a esta empresa y ha sido interesante, ha sido interesante. Muy… Muchas gracias. Bien. Bueno, pues… Vale, muchas gracias. Nada, Álvaro. Vamos a pasar entonces ahora a… Cambiamos del sector ferroviario al sector alimenticio y vamos a acabar con jamón serrano. Recordar que al principio había también otra que se refería a los ibéricos, creo que era, a los productos ibéricos, que la comentaron hace dos clases anteriores otros compañeros. Y hoy estamos ya con esta norma que nos van a hablar Sergio Caravaca, Sergio Fernández y Mar Gallardo. Pues cuando queráis, adelante. ¿Se ve la presentación? Sí, se ve muy bien. Vale. Y se te oye muy bien también. Perfecto. Yo soy Mar y mis compañeros son Sergio Caravaca y Sergio Fernández. Y nosotros vamos a hablar del reglamento particular de AENOR para la certificación del jamón serrano conforme a la certificación tradicional garantizada, la ETG. Esta certificación tiene como objetivo el jamón serrano terminado y su elaboración, transformación, envasado y su etiquetado. Y estas actividades se realizarán en centros certificados por AENOR. Para la concesión del certificado hay que seguir unos pasos. Lo primero es la solicitud, que la empresa peticionaria tendrá que entregar una solicitud modelo RDCC051. Y si parte de la elaboración es realizada en instalaciones externas, estos centros deberán contar con la certificación UNE ISO 17065-2012. El siguiente paso es la visita inicial. Y dentro de la visita inicial hay que hacer los siguientes pasos, que es la toma de muestras y ensayos, en la cual se realizan ensayos fisico-químicos y organolécticos de las muestras. La elección demuestra que un lote es un conjunto homogéneo y en agrupación de máximo de dos kilos. Y el número de lotes demuestreados dependerá del número de piezas de jamón. Se deberán escoger las muestras para ensayos fisico-químicos. Las muestras serán envasadas al vacío, precintadas e identificadas, dejando constancia de esta identificación en el acta de toma de muestras. Y estas muestras se enviarán a los laboratorios. Se pasa al envío y custodia de muestras. Cuando se haya realizado el ensayo, se deberá enviar un informe a los servicios técnicos de AENOR, que lo enviará a la empresa detallando las conclusiones. Y, por último, se realiza el informe de la visita inicial. Este informe es elaborado por AENOR y deberá ser firmado por un inspector y por un representante de la empresa solicitante del certificado. Y en este informe se incluyen las disconformidades encontradas y su categorización. Buenas tardes. ¿Se me escucha? Sí. Sí, te oigo bien. Adelante. Gracias. Las visitas anuales de seguimiento consistían en una comprobación de la producción. Se efectúa un muestreo de la materia prima, así como una inspección de los procesos realizados para comprobar el cumplimiento de todos los apartados y anexos de la norma. Si en las visitas anuales no se ha comprobado alguna de las actividades, se realizarán visitas periódicas de seguimiento. En cada visita, los técnicos redactan un informe con los incumplimientos leves, graves o muy graves, si los hubiere, junto con los plazos en los que la empresa deberá presentar un plan de acciones con medidas correctivas y evidencias de la solución de las desviaciones. En caso de incumplimiento, se procederá a sancionar a la empresa. Y las sanciones pueden ir desde la solicitud de medidas correctoras y posterior verificación de la correcta implantación hasta la retirada temporal del certificado, que en este último caso se podrá realizar visitas y controles extraordinarios para la temprana retirada de la suspensión. Respecto a la clasificación de los incumplimientos, nos vamos a centrar en graves y muy graves. Para los muy graves, consideramos el no facilitar en OR el acceso a las instalaciones implicadas para efectuar las verificaciones y controles pertinentes, marcar productos con la marca ENOR en centros que no estén sometidos al control ENOR o la utilización del código ENOR en los productos procedentes de centros sin certificación ETG de jamón serrano o en sus defectos sin estar bajo control de ENOR. También consideramos un incumplimiento grave reiterado sobre una serie de pautas clasificadas como excluyentes en las condiciones de la ETG. También podemos mencionar el no respetar los acuerdos establecidos con ENOR referentes a la tramitación de las verificaciones y controles en relación con el mantenimiento de la certificación. Respecto a las graves, las consideramos comercializar un producto acabado como jamón serrano ETG cuando se incumplen una serie de especificaciones mínimas asociadas a la garantía del jamón serrano como las que hemos comentado antes. En los casos en los que se haya otorgado la licencia de uso de la marca ENOR comercializar el producto certificado ETG sin la marca, sin causas justificadas. Y las diferencias significativas en cuanto a los datos ofrecidos sobre la producción que le aporta a ENOR y los datos reales supervisados por ésta durante la visita. También podemos mencionar la detección de impurezas durante los procesos de transformación que pudiera afectar de forma directa al producto final. Para el mercado de los productos certificados, los operadores que ejecutan las acciones de producción en centros propios con certificada ENOR pueden solicitar el uso de la marca. Solo los productos con la certificación concedida pueden ser marcados y en este caso es de uso obligatorio con una excepción en la que el licenciatario y el propietario de la marca no sean la misma entidad y este último se niega. El marcado se tiene que realizar de una forma que se pueda leer y que no se borre y podrá colocarse en la etiqueta o en caso necesario en la documentación u otro distintivo que tenga el producto. Junto con el logotipo de la marca se debe añadir jamón serrano y el número de la empresa licenciataria aportada por el propio ENOR, como podemos observar en la imagen de la derecha. Respecto al control de la producción anual, para un correcto control de la producción anual, el licenciatario deberá enviar a ENOR al principio de año los siguientes datos. La comercialización del año expresada en números de piezas por cada tipo diferente de producto y la previsión anual de la producción para el siguiente año. Y trimestralmente, la empresa tiene que aportar a ENOR el comercializado real del trimestre, incluyendo el número de piezas para cada producto y cualquier modificación de la previsión anual de la producción que se haya realizado. También podemos comentar que las tarifas relacionadas con la concesión, seguimiento y renovación del certificado serán establecidas por el propio ENOR. Y ENOR elegirá los laboratorios para los análisis físico-químicos y órgano-elépticos, pero en caso de ensayos contradictorios será el peticionario el que elija el laboratorio. Hola, soy Sergio y voy a seguir con la presentación. A continuación, voy a comentar los requisitos del sistema autocontrol para poder pedir la certificación. Para ello, el sistema autocontrol debe incluir procedimientos escritos que especifique las actuaciones y los controles que realicen a lo largo del proceso productivo, además de un documento que sirva de registro para su propia reclamación. Primero, comenzarán realizando una inspección de la materia prima en el momento de su llegada, donde se comprobará que las piezas tengan un determinado peso y que la temperatura interna de las piezas no sea superior a los requirados. Posteriormente, se clasificarán los jamones en partidas de piezas con pesos similares, las cuales deberán tener un registro de partida asociado, donde se incluye la información de cada fase de elaboración de acuerdo con un pliego de condiciones. Además, se elaborará un documento que recoja todos los procesos, así como suspensiones a lo largo de la producción de la pieza. Y, para terminar, será necesario un último control del producto acabado para comprobar que cumple todas las especificaciones del pliego de condiciones, así como mantener un registro de las expresiones realizadas. A continuación, ¿puedes pasar, Mar? He pasado. Bueno, pues vamos a comentar las empresas que poseen esta certificación, las cuales son Farja Monserrano y Campofrío. Comenzando con Farja Monserrano, es una empresa fundada en 1968 y situada en Girona, que cuenta con 59 trabajadores actualmente. Comentar que en 2019 obtuvo más de 14 millones de euros como resultado de ingresos por explotación, con un beneficio cercano a los 800.000 euros. Esta empresa se especializa en productos relacionados con el jamón y distribuye tanto a nivel nacional como internacional. Siendo una empresa de tan magnitud, no es de extrañar que posea cuatro certificados de norma, los cuales son el certificado 6239, en el que se inscribe el jamón serrano en el registro de especialidades ETG, los certificados IFS y BRC8, de 2014 para el curado de huesado y envasado al vacío, la certificación SAE 43 de 2016 para productos cárnicos y el certificado BA 49 de 2020, que es para la servida del porcino. La siguiente empresa es Campofrío, que, por si no lo sabíais, en 2015, el grupo SIGMAN Food, que es una multinacional mexicana, se hizo con el 100% de la empresa. Centrándonos en la parte de productos de jamón serrano, la empresa distribuye los productos bajo la marca Navidur. Las certificaciones que posee son la 6246, que también es la ETG, los certificados IFS 26 y BRC 24, ambos de 2009, que son para el salazón y curación de paletas y jamones de cerdo, y el certificado SAE 6 de 2018 para productos cárnicos de Burgos. Además, Campofrío también dispone de otros certificados de AENOR independiente jamón serrano, como puede ser el certificado de residuo cero, siendo la primera empresa cárnica en los tenencias de certificado y el de bienestar animal AENOR confort. ¿Y la empresa, la diapositiva que se ha colado por ahí? Bueno, muestra el EMA, ahí va. Muestra los productos de la empresa y, como podéis ver, muestra la marca AENOR que ha comentado anteriormente mi compañero Sergio. Y, por último, como conclusión a nuestro trabajo, pues hemos concluido que la certificación de calidad conlleva una ventaja competitiva. Gracias a la existencia de los organismos de regulación, existe la normativa que regula y normaliza las certificaciones, llevando esto a un estándar de calidad y la certificación se expone en el producto y aporta confianza en el cliente mejorando su imagen. Y en la última diapositiva hemos puesto la bibliografía usada para la realización del trabajo. Muy bien, pues muy interesante, muy interesante todos, todos los trabajos que habéis hecho. La verdad que son, merece la pena, merece la pena el esfuerzo y esta puesta en común desde todo, desde todas las ópticas, todas las industrias. Estaba pensando yo, ¿sabéis vosotros que la industria agroalimentaria tiene una importancia tremenda en Andalucía y sobre todo en Málaga? En Málaga se habla sobre todo del turismo, como la industria turística y lo es, pero en gestión medioambiental, que la doy en Ingeniería de la Energía, resulta que tocamos cuestiones relacionadas con, precisamente, con autorizaciones ambientales a las industrias. Y en uno de los trabajos que hicieron los compañeros, Ángela, en un TFG, precisamente, a nivel andaluz, pues, donde se veían las principales industrias de cada tipo en cada provincia. Oye, entonces, esto fue hace unos años, como digo, tomé yo conciencia de la importancia tan enorme que tiene la industria agroalimentaria en Málaga, porque había autorizaciones ambientales de granjas porcinas de muchos individuos. En fin, y luego, detrás de todo eso estaba Prolongo y otras empresas. Y ya digo, a veces el turismo nos enmascara todo lo demás. El turismo Málaga como Costa del Sol, como principal, y ya digo, la industria agroalimentaria tiene una importancia tremenda. Y a veces pensamos en el aceite, a veces pensamos en producciones como los cítricos, pero ya digo yo, en ese sentido, era una cosa que a veces, bueno, pues no caes en ello. Y estaba pensando precisamente en este tipo de cosas, en esto que decía ahí, y llevándolo al terreno nuestro, al terreno nuestro de la ingeniería y al terreno vuestro de la ingeniería de organización industrial, que ya me habéis oído decir en varias ocasiones que es una ingeniería horizontal, en el sentido de que puede ejercer su trabajo, su actividad en cualquier tipo de industria, ¿no? en esta puesta, en este tipo de cuestiones, ¿no? Como calidad o en otros muchos, ¿no? Mantenimiento, fiabilidad, otras muchas más cosas, producción, procesos de trabajo. Entonces, ya digo, todo este tipo de cosas que tengo en la cabeza y al hilo de lo que vais comentando me hacen sentirme bien, ¿no? Y muy atento a lo que decís. Por eso digo que, en fin, muchas felicitaciones a todos por vuestro trabajo y por vuestro esfuerzo, ¿no? De hacerlo sintético y ameno, ¿no? Bueno, por mí nada más, no me enrollo más. ¿Tenéis alguna pregunta o algún comentario de lo que hemos hecho hoy o de lo que vamos a hacer en los próximos días? Mañana tenemos el último grupo, el grupo 3, tiene clase conmigo presencial en las aulas TIP para cerrar es ya la última clase práctica de gráficas sobre gráficas de control y capacidad de proceso. Ya os comenté la otra vez también que hemos, bueno, puse el día, ya no lo recuerdo bien, si fue el 21, me parece como para que entreguéis las diferentes actividades de estos últimos módulos, ¿no? de capacidad de proceso, gráfica de control y el primero que hicimos, sobre muestreos y este tipo de cosas. Nada más, ¿algún comentario? ¿Alguna pregunta? ¿Me estáis oyendo, no? ¿Estáis ahí? Sí. Sí, profesor, yo tengo una pregunta, ¿vamos a dar alguna clase de preguntas o de resolución de dudas de dudas